Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El cáncer de colon es una enfermedad grave que afecta a millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, muchas veces los síntomas no son evidentes hasta que es demasiado tarde. En este video, te presentamos los síntomas de alarma de cáncer de colon que debes conocer. No esperes a experimentar dolores intensos o sangrado rectal para buscar ayuda. Descubre cómo detectar los signos tempranos de esta enfermedad y tomar medidas para prevenirla. No te pierdas este video lleno de información valiosa y útil. No te arrepentirás de haberlo visto. Compártelo con tus seres queridos para que también estén informados. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenidos interesantes sobre salud. Pero antes de continuar, dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Ahora comencemos. Los síntomas de alerta del cáncer de colon son los siguientes. Los cambios en los hábitos intestinales. Los cambios en los hábitos intestinales son uno de los síntomas de alarma de cáncer de colon. Estos cambios pueden incluir estreñimiento crónico, dificultad para evacuar o necesidad de esfuerzo para hacerlo, o también puede ser un cambio en la frecuencia de las deposiciones. Las heces pueden ser delgadas y alargadas, lo que se conoce como heces de serpiente. Sangre en las heces puede ser evidente como manchas de sangre oscura o puede ser visible al ojo, pero se puede detectar con un análisis de sangre oculta en las heces. Es importante mencionar que estos cambios en los hábitos intestinales también pueden ser causados por otras enfermedades, como el síndrome del intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal. El sangrado rectal. El sangrado rectal se refiere a la presencia de sangre en las heces o en el papel higiénico después de ir al baño. Puede ser evidente como manchas de sangre oscura en las heces o puede ser invisible al ojo humano, pero se puede detectar con un análisis de sangre oculta en las heces. El sangrado rectal puede ser causado por una variedad de problemas, incluyendo enfermedad inflamatoria intestinal, úlceras, hemorroides y el cáncer de colon. Sin embargo, es importante mencionar que el sangrado rectal no siempre es un síntoma temprano de cáncer de colon y puede ser causado por otras afecciones. El dolor abdominal. El dolor abdominal es uno de los síntomas de alarma de cáncer de colon. El dolor abdominal relacionado con el cáncer de colon puede ser causado por la presencia de un tumor que está creciendo en el colon o en otra área del sistema digestivo. El dolor puede ser constante o intermitente y puede variar en intensidad. Además, es importante mencionar que el dolor abdominal relacionado con el cáncer de colon puede ser acompañado de otros síntomas como fatiga, pérdida de peso inexplicable, anemia y una masa o bulto en el abdomen. Si se experimenta dolor abdominal junto con cualquiera de estos síntomas, es importante consultar a un médico para determinar la causa y recibir un tratamiento adecuado. La pérdida de peso inexplicable. La pérdida de peso inexplicable se refiere a una disminución en el peso corporal sin una razón aparente, como cambios en la dieta o el ejercicio. La pérdida de peso inexplicable puede ser causada por una variedad de problemas, incluidos enfermedades inflamatorias, infecciones, trastornos del sistema nervioso y cáncer de colon. El cáncer de colon puede causar pérdida de peso inexplicable debido a la mala absorción de nutrientes a causa de un tumor que está bloqueando el paso de los alimentos a través del tracto digestivo o debido a una pérdida de apetito, gracias al estrés del cuerpo causado por el cáncer. Si has llegado a esta parte del video, déjanos el emoji de una naranja en los comentarios para saber que te está gustando esta información. Continuemos. La fatiga. La fatiga es uno de los síntomas de alarma del cáncer de colon. La fatiga se refiere a una sensación de cansancio o debilidad que no se alivia con el reposo y puede ser causada por una variedad de problemas, incluyendo enfermedades inflamatorias, infecciones, trastorno del sistema nervioso y cáncer de colon. El cáncer de colon puede causar fatiga debido al estrés del cuerpo causado por el cáncer y debido a la producción de sustancias químicas por parte del tumor que puede causar fatiga. Además, la fatiga también puede ser causada por la anemia, una afección común en personas con cáncer de colon debido a la pérdida de sangre en las heces. Es importante también mencionar que la fatiga puede ser una consecuencia de la quimioterapia o radioterapia, por lo que es importante tenerlo en cuenta si se está recibiendo tratamiento para el cáncer de colon. Anemia La anemia es un síntoma de alarma del cáncer de colon. La anemia es una afección en la que el cuerpo no tiene suficiente glóbulos rojos para transportar oxígeno adecuadamente. La anemia puede ser causada por una variedad de problemas, incluyendo pérdida de sangre, problemas de absorción de hierro y problemas con la producción de glóbulos rojos. En el cáncer de colon, la anemia puede ser causada por la pérdida de sangre en las heces debido a un tumor que se ha desarrollado en el colon. La pérdida de sangre puede ser sutil y no se ve en las heces, pero puede ser detectada mediante una prueba de sangre. La anemia también puede ser causada por metástasis del cáncer de colon que se ha extendido a otros órganos del cuerpo, como el hígado, causando pérdida de sangre. Masa obulto en el abdomen La masa obulto en el abdomen es un síntoma de alarma de cáncer de colon. El cáncer de colon puede causar la formación de un tumor en el colon o el recto, lo que puede dar lugar a una masa obulto en el abdomen. La masa obulto puede ser difícil de detectar, ya que puede estar ubicada en una zona difícil de palpar, como el colon transverso o sigmoide. Sin embargo, en algunos casos, la masa obulto puede ser palpable y puede causar distensión abdominal y sensación de plenitud. El cáncer de colon es una enfermedad que puede causar varios síntomas de alarma, por lo que es importante tener en cuenta que estos síntomas no siempre son causados por cáncer de colon y pueden ser causados por otras afecciones, por lo que es importante consultar a un médico para determinar la causa y recibir un tratamiento adecuado. La detección temprana de cáncer de colon es crucial para un buen pronóstico y tratamiento eficaz. Se recomienda realizar un examen de colonoscopia a partir de los 50 años o antes si hay un antecedente familiar de cáncer de colon, examen de sangre en S, tomografía computarizada de abdomen y pelvis, seguir un estilo de vida saludable, evitando el tabaco y el alcohol, llevando una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales y hacer ejercicio regularmente y realizar controles regulares con un médico especialista. Que el diagnóstico temprano de cáncer de colon es clave para un buen pronóstico y tratamiento eficaz, por lo que es importante estar atento a cualquier cambio de salud y consultar a un médico si se presenta síntomas de alarma. Actúa ahora si sientes algún síntoma de cáncer de colon, como cambios en los hábitos intestinales, sangrado rectal, dolor abdominal, pérdida de peso inexplicable, fatiga, anemia, masa o bulto en el abdomen, no lo ignores. Además es importante seguir un estilo de vida saludable, llevar una dieta equilibrada y hacer controles regulares para prevenir o detectar tempranamente el cáncer de colon. Toma iniciativa en cuidar tu salud hoy. ¿Tenías idea de todo esto? Comenta, comparte y regálanos un like. Esto fue Remedios Fácil 24. Hasta un próximo video.